En este domingo, cuando celebramos la fiesta de Jesucristo Buen Pastor, envío a cada uno de los sacerdotes de nuestra diócesis de Cúcuta, mi saludo, mi oración y mi bendición. Pido al Señor Jesús Buen Pastor que ayude a cada uno a ser fieles a Jesucristo y a la iglesia en esta misión que Él nos ha concedido. Muchas gracias a todos los sacerdotes que están en las parroquias y en las distintas instituciones diosesanas por su entrega, por su generosidad, por el cumplimiento de la misión de custodiar y proteger al pueblo de Dios como buenos pastores. Que sean imagen del Señor Jesús que en salida misionera va por la oveja perdida. Para todos, mis felicitaciones. Que el Señor bendiga su vida y su ministerio en esta querida diócesis de Cúcuta. Feliz día del Buen Pastor para todos. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!